El mapa nos manda con los hipogrifos. Voy con ustedes, pero podemos hacerlo solas. No se preocupen, voy a aparecer algunas veces. Vale. Hola, bienvenidas a Monte Ardis y ayúdenme. ¿Cómo te ayudo? Hola. Y adiós, ¿cómo te ayudamos? Esto es Abelandia y me gusta aquí. Bien. Esto es Pescaolandia y también me gusta. Bien. No me decido si... Hola. Y adiós. No me decido si ser un pájaro o un pez. Te ayudaremos a cantar. Se siente el cantar que hay en las montañas. Bajo el mar, bajo el mar. Se siente el cant... O el mar, se... O el mar. Hola. Y adiós. Se siente el... Espoio Lulisuito Belkestablos. Me super confunden. Adf, mejor vivo en un árbol. A ver, espérense. Él no tiene que elegir dónde se queda. Así es cierto. Oye, como que ese sí es un... Y adiós. Oye, como que ese sí es un buen lugar para estar en ambos lugares. Viva. Resolvimos el problema. Oye, chavo. ¿Te encuentras bien? Mejor que nunca. 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 ¡Gracias!